El Centro de Formación Profesional se inició el año pasado. Empezamos con cuatro cursos, programación, audiovisuales, diseño y networking. Esto acercó a los jóvenes del barrio a poder formarse. Estuve estudiando durante el año pasado y yo le metí empeño también por el tema de la salida laboral, para poder yo tener un buen trabajo, digamos, porque es algo lindo. Y tuve la suerte de poder ser parte de esta cooperativa. Los chicos que se capacitan acá están capacitándose de una escuela fábrica y muchos de ellos ya están trabajando como pasantes en lo que es la planificación de redes, el diseño, el pendido de redes y la instalación de socios de la Mutual. Y ahora estamos cerca de los 3.000 lugares a los que estamos llegando, incluso también escuelas a las cuales también se les da sin ningún costo. Lo que se conoce en el ambiente como economía de conocimiento, internet para las cosas, acá se ha convertido en una realidad. ¡Gracias!